Fernando Godoy de la Cámara de Proveedores Mineros de San Juan, Caprenza. ¿Qué es, qué significa esta exposición para la Cámara? Mirá, esta exposición es algo muy bueno, yo lo decía ayer cuando nos invitaron a disertar. La Feria Minera y la Expo, más la Expo Minera que hace. Yo, en el caso particular mío, la empresa mía ha estado toda la vida, ahora estamos con la Cámara en representación de todas las empresas que son socias de la Cámara, que son más de 100. La idea era que todas estas nuevas empresas que participan en esta Cámara estén presentes en algo tan importante como la Feria Minera. Es algo muy importante, vos fijate que la Expo San Juan está en el calendario después de la Expo Min, o sea, estamos en el calendario internacional de lo que es la Feria Minera. Esto me parece que pospandemia da esto, que es muy bueno, muy concurrida. Yo de haber participado toda la vida, te imaginarás, de poder ver que era muy chiquito, éramos en el principio 40, 50 empresas y más de 800, 900 estantes. Eso es muy bueno, dice que San Juan ha crecido mucho, habla del motor de desarrollo que siempre decimos que es la minería, habla bien que tenemos licencia social en San Juan, para que vos tengas dimensión esta tarde, tenemos nosotros una juntada con la Cámara, con la Cámara Minera de Mario Hernández, con la gente de la Cámara de Catamarca, la Cámara de Malargue, que es muy nuevita y la estamos apoyando, recién estábamos apoyando a la gente de La Rioja, estamos con la gente de Salta, o sea, la idea es que San Juan sea un modelo y que ese modelo se vaya desparramando por todas las provincias. En eso que decimos de Pallamar es política minera, es mostrar que San Juan hoy es la frutilla del postre. Yo siempre digo, para que tomen dimensión, el norte de Argentina está con las banderas arriba del litio con una inversión más o menos de 4.000 millones. Hoy nosotros decimos que el stand del frente que es José María, se calcula entre 6.000 y 7.000 millones porque va a superar ampliamente los 4.000. Entonces, empecemos con José María, que esto ya hemos comenzado, vamos por Pachón que está a la vuelta, vamos por Azule, vamos por hacer de la economía de San Juan algo de un bienestar. El 3% de desempleo no es casualidad, vamos a tratar, sería muy lindo que no tenga desempleo San Juan, pero bueno, creemos que con este auge de la minería, con este fruto que nos da la minería de trabajo, es muy bueno para todos. Fernando, y en este marco, en este contexto, con lo que se avizora, con lo que se viene, ¿estamos preparados? ¿Hay que organizarse más todavía en este sentido? Claro, bueno, este es un tema, el tema de estar preparado es un tema que vos acá lo ves. Cuando nosotros hacíamos historia y decíamos que habíamos 40 stands, éramos muy poquitas empresas. Yo de la empresa de Cacher es la única, imaginate, y a mí me desarrolló Huay Camayo. Ahora, ¿qué decimos? Esto muestra que en San Juan cada vez hay más proveedores, esto muestra que como Cámara gremialmente hemos hecho mucha fuerza para que Gualilán, por ejemplo, sean todos los proveedores y toda la mano de obra sanjuanina. Veladero esté por sobre el 67% de proveedores sanjuaninos y más del 90% de toma de mano de obra. Entonces decimos, queremos lo mismo con el desarrollo de José María y etc. Por supuesto, es trabajoso, sí, nos va a faltar mano de obra, es cierto. Lo que tenemos que trabajar es en educación en todos sentidos, en la mano de obra y en la empresa para que se vaya desarrollando y cree este banco de nuevos emprendedores para que vamos fortaleciendo el Compre Local. Nunca nos debemos del Compre Local, aún apoyándonos como la Cámara de Empresas muy grande que en este asociativismo, en este nosotros le decimos asociativismo empresarial, nos ayude a que desarrollen estas pymes locales.